Las demoliciones en una propiedad y las notificaciones a tres supuestos proyectos turísticos que están funcionando dentro del Parque Nacional Chiripó, afirman en el Área de Conservación la Amistad Pacífico se hicieron bajo el marco de la legalidad. Así lo explicó el director regional del ACLEPE, Ronald Chang, quien precisó que esta es una investigación que se viene realizando meses atrás. En el caso específico, el sector de Lagunillas informó que comenzaron a dar vigilancia cuando detectaron tala ilegal. Posteriormente, se dio la construcción de obras en la zona con la misma madera extraída. Para esa infraestructura explicó que no hay permisos municipales, no se cuenta con la viabilidad ambiental dentro de un parque nacional, por lo que no se tienen permisos de la administración para ello y se carece de autorizaciones para la concesión del recurso hídrico. Esto es parte de lo que se detalla y se detectó en la zona. El funcionario precisó que el tema de la tenencia a la tierra se está en la instancia judicial, por lo que no se pueden hacer construcciones si no está definido el tema. De ahí que detalló que se indubió por natura. El señor lo que tiene es documentación, digamos, de no información posesoria, porque ni siquiera ha podido desarrollar un proceso de información posesoria, digamos, de cartas de venta, lo que inicialmente, digamos, se tramitó un visado plano ante la institución y ahí se le fue denegado. Y posteriormente ahí han venido haciendo los alegatos. El tema de la tenencia es un tema que se está ventilando en sede judicial, donde hay dos sentencias, repito, donde la han dado a favor del Estado, que son tierras del Estado. Ahora bien, pero si dejamos el tema de la tenencia ahí, digamos, donde ahora el señor dice que hizo casación, nosotros a través de declaraciones de él sabemos que ya recurrió, aún cuando él puede estar en litigio, siguen siendo tierras del Estado, hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Cómo va a ser posible que una persona se va a ir a meter a construir sin permisos, sin estudios de impacto ambiental, digamos, en el sentido de hacerlo en seguimiento, paulatinamente, donde nosotros vamos reiteradamente, no los encontramos, solo encontramos lo que van haciendo paulatinamente, eso no lo está haciendo a derecho. Cuando se hizo la demolición, precisó que ninguna persona se hizo responsable de la obra. En el caso de los tres que ya fueron notificados, las personas están identificadas y se conocen los tours que se brindan en detalle. No hay quien diga, yo lo hice, nadie levantó la mano, en la comunidad tampoco nos dijeron, o sea, usted puede estar peleando los derechos de un terreno y eso no, lo evidencia usted para decir que usted es el que está construyendo, ni siquiera se apersonó a la institución a decir, yo voy a construir, o yo, ¿por qué? Porque no se está haciendo. Es que aquí no, don Alés, ¿por qué a él no lo notificaron y a otros tres proyectos sí lo notificaron? Porque nosotros en los otros tres proyectos sí tenemos certeza de quién está haciendo las actividades turísticas, inclusive tenemos toda la investigación en temas de las redes sociales y tenemos quiénes, en este caso no tenemos quién, ¿verdad? O sea, aún no podemos aducir que si un señor ha estado peleando por un terreno, diciendo que tiene derechos, que él fue el que hizo las construcciones, máxime que hay delitos ambientales. Nosotros pusimos la denuncia ante el OIJ, que yo creo que ha sido bastante certero en ese sentido, digamos, contraignorado porque nosotros desconocemos, hace varios meses desconocemos de quién era el que estaba haciendo las actividades. El funcionario fue claro que las relaciones con la comunidad son buenas y que no están en contra de la misma. Desde el 2015 se habilitó el primer permiso de uso para el sector San Jerónimo, Sabana de los Leones, Los Crestones, y también el sub y baja hasta Sabana de los Leones. Aquí no podemos mezclar el agua con el aceite, aquí nosotros no tenemos un ataque contra la comunidad en lo más mínimo. Nosotros tenemos permisos de uso firmados con Aturena, ¿verdad? Y hemos venido trabajando con las comunidades. Tenemos cuatro casos de prevención que no es ahí donde hemos otorgado los permisos de uso. O sea, que ellos sean parte o no de estas organizaciones, eso no quiere decir, digamos, de que nosotros tenemos que dejar de actuar. O sea, nosotros tenemos una obligación como Ministerio de Ambiente y Energía y como Sistema Nacional de Áreas de Conservación a desarrollar medidas restaurativas para recuperar el ecosistema, sin ver el tema tenencia, para recuperar el ecosistema y dejarlo en las condiciones óptimas que es para los procesos ecológicos y la tutela del patrimonio natural del Estado en un parque nacional. Además, defendió el trabajo que están llevando a cabo y a los funcionarios. Dicen guardaparques y funcionarios muertos de hambre. Y eso no es así. Nosotros estamos cumpliendo con un deber, que es la tutela y la protección del patrimonio natural del Estado y las áreas protegidas de todos los costarricenses y más del Parque Nacional Chiripó. Y si nos tienen que llamar muertos de hambre para decir que fuimos y retiramos, que ahí están, bueno, y por qué el señor, si ya se ha personado, no puede poner escrito, por ejemplo, que esos bienes son de él, para más bien hacerle la medida cautelar, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a permitir, aun cuando nos tilden de esos sinónimos, de que nosotros hagamos nuestro trabajo, porque nuestro trabajo es mantener los procesos ecológicos en un parque nacional. Y nosotros, imagínense que aquí a 100 personas o a 500 personas se le ocurre que quiere ir a instalar algo a un parque nacional y nada más va y lo hace. O sea, no puede ser posible, o sea, tiene que haber un orden, un mantenimiento jurídico. El proceso afirma que se continuará.